Ando buscando una novia, Reza, de preferencia, que no le gusten los casados, por favor, porque últimamente a todas, a todas las mujeres, a todas, les gustan los casados, wey, a todos, oye, los casados con dos o tres morras y uno que está soltero no levanta nada, wey, pues que les miran a los casados, eh, oye, uno, uno está soltero y a uno también traen con qué querelas, eh, y, y también tengo para acá, para, para, eh, eh, No, es que nomás le voy a dar la mitad del bolsón, no, 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 pero sí, Reza, oye, todas, todas se van, les van como en hambre, ya nomás, mira, oye, aquel es casado, oye, se van, les vale que tenga esposa, fíjate, y la esposa ni, ni como diga nada, pues a ella también le gustan los casados, a las casadas también les gustan los casados, y a las solteras les gustan los casados, a todo el mundo, a todas, a todas, pues estoy diciendo que todas les gustan, wey, ya, estoy harto, wey, por eso si ustedes conocen una morra que no le gusten los casados, que le gusten los solteritos así guapos como yo ay se me fue el aire pues ahí les aviso raza etiquétenla, díganle que el cacas anda buscando una morra, una verdadera hembra, eh, de rancho eh, pues si para sacarla a pasear comprar un elote, mira ahí van los elotes ahí le hubiera comprado un elotito un elotito o yo no sé pues que les miran a los casados estarán muy acá o que hasta le hicieron una canción las mujeres dicen que el hombre casado sabe más bueno, y uno que está soltero acá de buen ver que uno también, y uno también trae acá su pacona y bolsón y todo, mujeres que está pasando con ustedes eh, porque nos discriminan nosotros los solteros eh, que tiene un casado que no tenga un soltero que tiene explíquenmelo aquí en los comentarios dios, tíganme para saber porque ya estoy ya estoy a punto de reventarme que pedo eh pues si oye quieren que ande yo también con cazadas o que no, pues me corretearon otra vez me corretearon Es que está más difícil uno que estar soltero Andar con una casada Que una casada con un soltero Porque las mujeres son Una casada con un casado Porque las mujeres son más inteligentes que uno A uno siempre nos gancho el vato Siempre Y a las mujeres no Las mujeres quién sabe cómo le harán Quién sabe cómo le harán Que tienen su estrategia Tienen todos sus tres casados Por ahí de su lista Y ni un soltero Raza, por favor Les encargo una novia Que no le gusten los casados Una casada no Porque se meten unos pedos ¡Se meten unos pedos!